El Teatro Juan Bravo fue un año más el escenario elegido para llevar a cabo la Gala de la Publicidad, Pública Tesen 2012. Se trata de uno de los principales actos de la Semana de la Publicidad que organizan los alumnos de la séptima promoción de la Facultad de Publicidad y Relaciones Públicas del Campus Segoveano de la Universidad de Valladolid. El Festival Pública Tesen es el primer y único certamen de publicidad en España organizado íntegramente por alumnos, ya que se encargan de contactar con los profesionales que participan en las conferencias, de organizar todo el entramado de las jornadas e incluso de presentar la propia gala. Una gala en la que además de las sorpresas que todos los años organizan los propios alumnos, también se entregan los premios Acuetruchos, en 14 modalidades diferentes a las que se han presentado más de 120 propuestas creativas. En esta nueva edición de la Gala de Publicidad se presentaban nuevas categorías, dos de ellas dedicadas a profesores. Otra para promocionar el nuevo campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid o el del Premio del Público que durante esta semana se ha podido votar en el Palacio de Quintanar. A estas categorías se suman las tradicionales como el concurso de truchos libres, los truchos interuniversitarios para alumnos de otras facultades, la imitación de spots. Hola patrocinada por Segovia Cultura Habitada de Turismo de Segovia del Ayuntamiento de la Capital. En la Gala también se entregaron los premios a los ganadores de los concursos del logotipo de la séptima promoción de publicidad y relaciones públicas, así como el ganador del cárcel del festival. Con esta gala y con la celebración de la noche de la publicidad se pone fin a un festival por el que han pasado algunos de los mejores profesionales del sector de la publicidad con representantes de agencias como Macan, Last Lab o Señora Rusmo. De esta forma, durante esta semana, Segovia se ha convertido en el centro de atención del sector de la publicidad a nivel nacional.